Elden Ring es la hostia y no hay forma delicada de decirlo. Tenía mucho sin engancharme tanto con un juego de mundo abierto. Y es que para mí este género ya está muy gastado y estudiado. Sigue habiendo juegos que me entretienen, pero puedo contar con los dedos de una mano los que realmente destacaría como experiencias que me marcaron. La saga Souls ya contaba con varios elementos que Elden Ring presenta, como lo interconectado del mapa o las diferentes rutas para enfrentarte a una situación. La nueva propuesta de Miyazaki pasa a ese formato del mundo abierto, con todo lo que eso conlleva. Y esto se convierte en un cambio de concepto que me gusta mucho porque aunque cuenta con algunos tropos del género, como el desplazamiento rápido o los constantes checkpoints, se siente mucho más vivo y auténtico que muchos otros títulos del estilo. Personalmente siempre tendré en un pedestal al primer Dark Souls y a mi séquilo chiquito bebé nadie me lo va a tocar. Pero Elden Ring ya se ha posicionado como una de las experiencias más satisfactorias que he vivido los últimos años. La historia como siempre está repartida y es posible que no te enteres de lo que está pasando, a menos que le des dos o tres vueltas a toda la campaña. Y sí, es posible comprenderlo pero exige mucha atención y memoria con los nombres. Si bien siempre se ha dejado claro que From Software ofrece relatos revueltos y difíciles de comprender, siempre terminan sorprendiendo con un lore que en cada entrega se alimenta mutuamente para generar un mundo cautivador, y en donde este no es la excepción. Lo siguiente hay que comentarlo, y es que sí me sentí decepcionado con el concepto del juego en sí. Mientras Bloodborne o Sekiro se alejaban mucho de lo que Dark Souls nos mostraba, con otro tipo de bestias manejando el sentido de la vida y la muerte de formas más creativas, Elden Ring se nota muy familiar dentro de la zona de confort del estudio, y tal vez más de lo que me gustaría admitir. Siento que esto puede ser más culpa de George R.R. Martin que del propio Miyazaki-sama, pero no está de más ponerlo sobre la mesa, me gustaría ver que el estudio se pone más experimental en cuanto a los mundos y los conceptos que nos presentan. Ni bien pasar la típica zona inicial, llegaremos a las tierras intermedias, un enorme mapa donde la dirección a seguir es tu intuición. Siguiendo el esquema de estos juegos, depende de ti a dónde te toca moverte. Y es un detalle que más juegos de mundo abierto deberían tener en cuenta. Lo interesante de estos mapas muchas veces es mirar a lo lejos, encontrar una estructura y arreglártelas para llegar a ese punto. Es algo que juegos como los de Ubisoft no logran con maestría, ya que tienes el mapa lleno de íconos. Acá en cambio es más como en Breath of the Wild, donde encuentras ruinas, castillos o ciudades, pero esto depende enteramente de cómo exploras el mundo y se conviertan en notas de viaje más como una guía. Oye, si te mueves para la izquierda, te toparás con una gran torre. No, aquí no funciona así. Irás caminando entre la niebla y de pronto te darás cuenta de que hay una entrada a una enorme mansión que te dará mucha curiosidad y querrás ver qué es lo que hay dentro. Lo interesante es que podrías toparte con una zona de extremo nivel donde no vas a pintar nada, o quizá una demasiado sencilla donde encontrarás objetos valiosos. Nadie te dice qué es lo que te puedes topar, igual y te cogen, igual y no. Muy guapo y todo, pero ¿qué hay del tema de la accesibilidad? Que trataré de no entrar en el quemado tema sobre si estos juegos deberían tener modo fácil, porque da pereza ver gente aferrándose a esto a estas alturas del partido. Estoy de acuerdo con ofrecer ayudas opcionales como el caso de Hades, pero también comprendo que el creador quiere ofrecer un reto igual para todos, sin excepción. Elden Ring, desde luego, abre el debate otra vez, pero no es la primera vez que Miyazaki y su equipo intentan abrir el espectro. De hecho, en Sekiro's Shadows Die Twice, buscaron la forma en la cual podías revivir después de un combate muy difícil, a cambio de consecuencias como la Draco Gripe. Claro, era algo, pero tenía consecuencias. Este juego te ofrece más hogueras. Y sí, hogueras, porque por más que intenten que llame esto gracia, está en chino. Hay de estas en cada esquina, y por sorprendente que parezca, esto no disminuye el reto, porque las bestias siguen pegando duro y te la meten hasta el fondo. Siempre te toparás con una antes de jefes importantes, y estos siguen igual de frustrantes que antes. Lo que ahora no tienes que dar es un recorrido súper castroso por milésima vez, solo para llegar a ese enemigo con tus frascos de salud al máximo. Y sí, evidentemente hubo gente que se quejó de esto, pero ese es el punto, hacer que esto sea más sencillo para todos. ¡Oh por Dios, estoy tocando el tema! A ver, volvamos a lo más icónico de todos los Dark Souls. Sé que desde Demon tiene importancia esto, pero a ver, centrados. Ahí nos encontramos con un grupo importante de personajes que se encontraban en un mundo en decadencia, obscuridad y perdición. El final del juego lo mantenía bastante claro, siendo que te dejarías consumir por la llama o aceptarías el destino de la extinción. En parte, que los puntos de guardado estuvieran repartidos de forma tan escasa era para aumentar la tensión del trayecto, pudiendo descuidarte y morir. ¿Qué nos dice este nuevo sistema más amigable en Elden Ring? No digo que sea algo más efectivo que el otro, es solo que con lo familiar que se siente todo el concepto, me sorprende que los puntos de guardado sí se noten más presentes. ¿Pero eso afecta el juego de alguna forma? Personalmente no. De hecho, tener al jefe tan cerca permite clavarte aún más para derrotarlo, algo similar a lo que pasaba con Cuphead. Y morir, morir y morir sin parar dependerá de ti, de qué tanto exploras el mundo para subir de nivel y prepararte, mejorar tus armas o experimentar con magia y demás. Hay mil y un formas de superar este juego, y por lo mismo, no permitas que nadie te diga cómo hacerlo. A menos que tú mismo busques los tips o guías, Elden Ring es un título personal, de esos que puedes vivir de diferentes formas dependiendo del jugador. O perdóname por usar las invocaciones que el juego incluye como opción para jugar, o usar el multijugador para no enfrentarme a los jefes por mi cuenta. En serio, perdóname por no tener que demostrarle a nadie que la tengo más larga, porque sí tengo autoestima, bro. No le hagas caso a la gente que te dice que hay que jugar de determinada forma, mándalos a chingar a su madre y tú utiliza las herramientas que el propio título ya trae incluidas. Para eso están. Ah, y por cierto, el sistema multiplayer. Me presentó muchísimos problemas, no pudiendo invocar a nadie el 70% de las veces. Cuando se arma, es sumamente satisfactorio, pero si no, es castroso. De cualquier modo, puedes librarla por tu cuenta sin problema. Solo que te esperan horas interminables de farmeo. El juego, como es de costumbre, no te explica nada, por lo que será papel tuyo enterarte de cómo conseguir piedras de herrería para mejorar las armas. Además, estas vienen clasificadas por clase, haciendo que experimentes o descubras poco a poco cuál te es más útil. Puedes descubrir nuevas armas que se acomoden a tus necesidades, o si lo deseas, mejorar el equipo inicial y crecer con él. La elección es tuya. Y esto está de puta madre. No condiciona al jugador a disfrutar la experiencia de ninguna forma. En contraposición, podemos decir que From Software se encuentra en una evidente zona de confort, ya que la progresión se mantiene casi idéntica, teniendo que calcular cómo te vas a hacer más poderoso y qué habilidades te son más convenientes para tu estilo de juego. Personalmente, siento que aquí aplica perfectamente el si no está roto, no lo arregles. Ok, en este campo lo siento bien aplicado, pues te permite tener una partida cómoda donde depende de ti qué habilidad te hará más poderoso en determinados apartados. Quizá el extra donde más se mamaron en From Software fue el caballo, o lo que sea que sea esa madre. Este gran y afelpado amigo será quien desearás abrazar cada que aparece. Se convierte en tu mejor amigo y nunca mejor dicho durante toda la experiencia, y es que puedes aprovecharlo para batallas en el campo, o incluso saltarte combates para los que no te sientas del todo listo. Aunque no importa qué tanto escapes, si no estás preparado para una zona, mejor ve para otro lado. Me encanta cómo este simple elemento mejora el desplazamiento y hace que se sienta muy cómodo explorar las tierras intermedias. Puede que algo te sorprenda o te dé un susto, no importa si vas encima de Ezio. Sí, le llamé Ezio a mi caballo. Así les pongo siempre. ¿Qué quieres que haga? Y no voy a dejar el tema técnico de lado porque también es importante. Todos los detalles que tengan que ver con el desempeño, los comento solo de la versión de PlayStation 5. Existe obviamente la posibilidad básica de mejorar la calidad o el rendimiento, y no sé ustedes, pero jugar estos títulos a 60 cuadros por segundo es el placer más difícil de comparar con otra cosa. Ha habido quejas, por ejemplo, con respecto a la niebla, que ya la comentamos de hecho con Horizon Forbidden West. Para mí, este recurso puede usarse para fines estéticos, siempre y cuando no se sienta desconectado del mundo, como fue en el caso del exclusivo de PlayStation en varias partes del escenario. Vayan a ver ese video para que engloben un poquito más mi opinión acerca de él. Aquí no sabría decirles si me parece abrumador su uso, porque siendo un escenario ficticio que trata de transmitirte una sensación de inseguridad, pues sí puede servir para algunos puntos donde los bichos aparecen de la nada o te agarran desprevenido, para asustarte pues, o también dar la ilusión de que estás en un escenario enorme. Es evidente que esto es más por limitaciones técnicas con las que todavía carga el estudio. Y eso no está del todo mal. Ah, sí, muy acá pidiendo el top gráfico en cada juego, de cada entrega, de cada consola que sale. Ah, no, pero se habla de crunch. Oye, hay que tener empatía con los empleados. No, no vaya a ser que se nos vayan a enfermar los papacitos. En este caso específicamente, siento que la niebla se justifica por el tipo de mapa al que nos enfrentamos y es un bonito adorno para generar un poco de ambientación. Todos los juegos de Front Software han hecho uso de esta para verse un poco más o menos sombríos, depende del caso. Miren, Elden Ring sigue sin ser un juego para todos. Es más, ni siquiera podría catalogarlo como un juego perfecto. El simple hecho de que se esté hablando de la dificultad otra vez es lo que deja claro que no se ha llegado al punto de accesibilidad que todo el mundo quiere o que al menos se adapta para todos los tipos de consumidores. Pero con todo eso, se está intentando. Se han sacrificado gran parte de las partes de suspenso poniendo hogueras cada tres minutos, las invocaciones, el multiplayer para los jugadores que siempre han estado presentes. Siempre ha habido posibilidades para que Dark Souls sea más sencillo para diferentes personas. Sin embargo, siento que la filosofía del estudio es ponles las facilidades, pero que no les sea sencillo encontrarlas. Ya que, por ejemplo, en este caso, quieres llamar amigos para que te ayuden con algunos jefes, bueno, tendrás que farmear algunas plantas en diferentes partes del escenario. Es muy sencillo hacerlo y encontrarlas, pero es una pequeña limitante para que no sea de que nada más. Ves una estatua de jefe y vas a llamar a quien tú quieras en el momento que se te antoje. ¿Qué mínimo te cueste, papacito? Vivimos en una época en la que queremos todo con inmediatez y tener estos frenones de vez en cuando no nos viene del todo mal. Obvio, eso sin dejar de mencionar que no le vendría mal también tener algunas opciones como tipo modo Dios, ya que hay gente que simplemente quiere llegar y hacerse unas chaquetas, güey, no hay tampoco nada de malo en eso. Pero bueno, siento que ese será un tema que ustedes van a poder explanear mejor en los comentarios. ¿Y saben qué es lo chido? Que se puede incluir todas estas posibilidades sin la necesidad de afectar al juego en sí, ya que si tú quieres y te sientes más cómodo o te levanta el ego o lo que tú quieras, puedes derrotar a cualquier jefe sin ninguna de estas posibilidades y no tiene nada de malo. Ni te hace mejor persona, ni te hace más inteligente, absolutamente nada. Es más, los puntos de gracia van dejando una estela que te marca cuál es el siguiente punto para avanzar en la historia. Luego te darás cuenta de que hay varias ramas y caminos. Es una ayuda, pero no te resuelve la vida. Hay que decirlo chicos, Elden Ring es sin duda alguna el juego donde hay más facilidades en el catálogo de From Software. Y si bien debo decir que Sekiro me pareció una evolución interesante en el concepto y que quisiera por cierto una secuela, Elden Ring regresa a la fórmula de los Demon's Souls para volver a expandirla, así como lo hizo con Dark Souls. Lo cierto es que este juego, sin ser perfecto, termina siendo una experiencia de las más hipnóticas que he probado en años. Las tierras intermedias son el sitio perfecto para descubrir algo. A cada paso que das, te toparás con un detalle, personaje, tienda, animal, bestia, lo que sea. Perderte y no saber por dónde toca ir es una de las experiencias más hermosas que hay. Además, claro, de los típicos troleos del estudio que están a la orden del día y que se convierten en una anécdota con la que te vas a reír después de terminar el juego. Lo quizá único que me seguirá haciendo mucho ruido es que estéticamente es muy familiar. Espero que en siguientes trabajos de From Software experimenten con conceptos más alejados de los Souls, así como Bloodborne o Sekiro's Shadows Die Twice. Son un equipo sumamente talentoso y es innegable cómo han cambiado los videojuegos la última década. Pero por lo mismo, estaría genial exigirles un poquito más. No hablo del motor gráfico, no hablo de lo grande del juego, no, 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 no. La creatividad, los mundos, los personajes, las bestias, criaturas. La creatividad es donde siento deberíamos exigir un poquito más en los videojuegos, más allá de lo grande que deba ser uno o tal mundo. Y no me malentiendan, de hecho, este me parece un increíble juego que con todo lo que ha hecho les ha salido de puta madre. Solo que siento que es el tope. No sé si podré soportar otro título con caballeros y dragones en cada esquina, castillos enormes y demás. ¿Se puede pasar eso a algo totalmente distinto? No sé ustedes qué opinan, me gustaría que lo dejaran acá abajo en los comentarios. O incluso, sea yo el único que se siente de esta forma. Por lo mientras, nos quedamos con uno de los mejores juegos del 2022 sin duda alguna y una gran forma de entrar en el género, en caso de que no te hayas animado antes. Créeme, yo también le tuve miedo a los Souls durante un tiempo, pero créanme, una vez le entras, derrotas a tu primer jefe, después de que este te haya revolcado una, dos, treinta, hasta cuarenta veces, la satisfacción que te genera es sin duda alguna algo invaluable que no sientes con otro tipo de videojuegos. Evidentemente, siempre habrá diferentes factores, como que la vida no te lo permite, en este momento estoy estudiando en la universidad y créanme que es muy frustrante tratar de terminar un Souls de mundo abierto. Pero la recompensa del descubrimiento a cambio, siento que satisface todas las fallas o incluso trabas que te puedan generar a ti como jugador. Lo único que te piden en los juegos de From Software desde hace ya una década es que tengas paciencia y no viene mal reflexionar sobre esto dentro del mundo de los videojuegos. Pero total, si te gustan estos juegos ya te estarás haciendo chaquetas a mano cambiada con él treinta veces y si no lo quieres jugar porque no te da basto la vida, porque te da hueva o porque simplemente no te gusta la dificultad, no te preocupes, bro, no se te va a caer el pito. ¡Gracias!